Titulado La Grandeza de Perú. Espero que les guste. Estos últimos días he estado recordando lo que hice de mi vida. Yo soy una mujer alemana y me tocó vivir la Segunda Guerra Mundial de una manera muy visible. Al principio, cuando comenzó la guerra, yo estaba completamente opuesta a ella. Pero mi parecer cambió cuando Alemania comenzó a invadir otros países europeos. Y todo apuntaba a que tendríamos la victoria. El punto principal de la guerra era que los alemanes fuéramos la raza suprema y todos los demás se convirtieran en nuestros sublitos. Así que, durante ese tiempo, los alemanes comenzamos a tener un amor especial hacia nuestra casa. Un día, salió una vacante para ser secretaria de Hitler, el líder supremo de esa guerra. Sin pensarlo dos veces, fui e hice mi solicitud. Quería ser recordada como una heroína acabando esa guerra. Y aun cuando muchas mujeres fueron a hacer esa solicitud, yo fui la afortunada de ganar este puesto. Mi trabajo principal consistía en escribir cartas para mandar matar a todos aquellos que estuvieran en contra de mi amo, o como muchos le conocían, el Führer. Hitler odiaba a los judíos y pronto su odio comenzó a hacerse en mí. Una ocasión, él me invitó a un campo de concentración. Había oído que morían ahogados, fusilados. Hasta había oído que los quemaban vivos. Siempre creí que era bonito. Los soldados alemanes no podían ser tan reales. Y si era verdad, jamás pensé presenciarlo. Al menos no hasta ese día. Cuando llegué allá, me di cuenta del tipo de autorización que daban mis cartas. Mis cartas daban permiso de matar a los judíos, pero de maneras sin imaginarles. Al principio, creí que solo morirían unos cuantos. Era por eso que mi sentimiento de culpa no era tan reales. Pero así de ahí, me di cuenta que era mi chumbo y mi chumbo. Esa tarde, fuimos a un campo de concentración. Hitler me creyó muy fuerte y pensó que sería capaz de disfrutar la muerte de todos ellos. Pero lo que hacían eran remorios. Les decían que tenían que pasar por un proceso de limpieza y hacían que se dictaran sus ruedas. Luego, los metía en grandes cuartos y me vaciaba en un caso enemoso que mataba a todo ser viviente que se encontrara adentro. En esos momentos, ellos se daban. ¡Misericordia! ¡Misericordia! ¡Por favor, señores! ¡Tenga misericordia! Y la misericordia nunca llegó a ellos. ¿Cómo es que recibiría misericordia de personas que amaban bien como ellos sufrían? Sí, era así. Los soldados alemanes y Hitler amaban bien como los judíos caían uno a uno, muertos por los nazis. Pero yo, yo no lo podía amar. Aún cuando ellos fueran conmigo, eran mi madre. Y en sus momentos de más grande angustia, no pude acercarlos. Por temor a perder mi vida junto con ellos. De regreso a casa, escribí una carta de renuncio. Y oí. Poco después, perdimos la guerra. Y Hitler, al ver que todo se derrumbaba, se asucidó. A mí, no me culparon de nada. Quizá sea porque me retiré al tiempo o porque no conocen mi pasado. Hace ya ocho años que fui a ese campo de concentración. Y aún puedo oír sus voces resonando en mi cabeza. No podía seguir colgando la sangre de tantos inocentes sobre mis manos. Así que había decidido quitarme de vidas. Mientras pensaba cómo matarme, me topé con un hombre. Él, al ver mi rostro de desesperación, me habló acerca de Cristo. Me dijo que Cristo había pagado la culpa de mis pecados. Y que para aceptar su perdón, solo tenía que arrepentirme y creer en Él. Era increíble. Parecía como si esa persona conociera mi pasado. Así que, con mucho interés le pregunté. Que si Dios sería capaz de perdonar hasta a un asesino. Él, me citó unas palabras de la Biblia. Y me dijo, cuando abundó el pecado, Sobreabundo, la gracia. Mis ojos fueron abiertos en ese instante. Sí, era un hecho. Dios podía perdonarme. Sin duda, rendí mi vida a Cristo. Y regreso a casa. No paraba de pensar en el gran amor que Dios tuvo para conmigo. Pues, aun siendo yo pecadora, Cristo había muerto por mí. Esos sentimientos de culpa se habían ido. Que lo único que quería hacer en estos momentos era alabar a Dios y compartir la grandeza de su perdón. Que a pesar de lo que yo había hecho, Él me ofreció su perdón. Y tú, ustedes, ¿qué esperan para arrepentirse y creer en Él? ¿Están esperando a matar a alguien? ¿Están esperando a que la sangre de miles de personas estén sobre sus manos? Hoy es el día de que se pongan a juntas con Dios. Que se arrepientan y acepten su perdón. No sea que venga la muerte antes de que hayan hecho esto. Y entonces sea demasiado tarde.